Antes de empezar les quiero mandar saludos a Alph. Filigno GZZZ. Samuel Sierra. Isaías Loza. Gerardo García. Matías Ticona. William Yance. Keiner Alejandro. David Burgos. Néstor Salgado. Abraham Castellanos. Nodnope. Master Force. Kirito el Espadachín. El Huachicolero. Ikerox25. Jared Shala. PokeGamer. Roberto Salcedo. Samuel Sierra. Juan HF2. Flavio Arregano. Goku Ultra Instinto. Y bueno eso serían todos los saludos y también les quiero recomendar este canal el cual en lo personal me gusta bastante y era sub de este compa antes de comenzar mi canal en Youtube. Y también les recomiendo que vean su fic pues para mi opinión es el mejor fic de Goku en 0 no Tsukaima que hay y el que he visito xdx de su canal estará en los comentarios y ahora si comencemos con el vídeo. Que onda gente de Youtube aquí les traigo el capítulo 6 de este fic y ya sé que muchos de ustedes andaban como conejo en celo por este fic xdx de xd pero no los culpo y los saludos estarán al final del vídeo bueno sin nada más que decir comenzamos. Nos encontramos en el palacio de Zenozama donde Goki estaría en frente de Daishinkan el cual este diría. Son Goki he notado como cada vez que te transformas tu ira aumente demasiado y ya han pasado unos días en los cuales tampoco has parado de entrenar deberías tomar un descanso como lo hizo Goku san en su tiempo cuando el controlo el SSJ1. Goki al oír eso está solo diría lo sé gran sacerdote pero siempre me acuerdo como Goku era tratado y no evito enfurecerme. Esto lo diría con pesadez pues ella no podía superar del todo el trato que había recibido Goku durante la mayor parte de su vida. Daishinkan bueno Goki san creo que lo mejor sería enviarte a otro lugar en lo que el portal por donde llegó Goku san a ese mundo se estabiliza. Pues por donde pasó aún hay bastante irregularidad y tomará un tiempo en lo que se arregla y creo que te serviría para que intentaras controlar el SSJ1. Goki solo diría de acuerdo pero como voy a hacerle para irme a otros mundos y no quedarme en ese lugar. Esto lo diría con confusión pues ella no podía usar un anillo como el que tenía Goku porque ella todavía no sabía utilizar el ki divino. Daishinkan por eso es que tengo esto preparado después de esas palabras el gran sacerdote le entregaría un botón a Goki la cual la anterior mencionada preguntaría. ¿Qué es esto gran sacerdote? Daishinkan ese botón te servirá para moverte entre las dimensiones que hay yo lo programe para que te llevará a ciertos lugares y también puse la dimensión donde se encuentra Goku. Pero esa será la última ya que como te dije el lugar por donde pasó Goku san se tiene que estabilizar para que sea seguro. Goki ya veo gracias Daishinkan esto lo diría con una gran sonrisa pues ella tomaría esta oportunidad como una nueva aventura y por si fuera poco uno de sus grandes anhelos se volvería realidad el cual era volver a ver a Son Goku. Daishinkan solo acentiría con una sonrisa para después decir y una última cosa también tienes que esperar a que el botón se recargue y creo que eso sería todo así que te recomendaría que te fueras de una vez. Goki solo acentiría y después procedería a tomar sus cosas las cuales eran su listón rojo que le dio Goku la última vez que lo vio y su esfera de cristal con la cual podía ver como se encontraba Goku y por si fuera poco. Ella decidiría pedirle un nuevo doji a Daishinkan el cual era como el de Black pero en versión mujer aunque no tendría los arcillos potara o el anillo del tiempo. Ese doji se lo pediría porque como ya se imaginarán ustedes ella quería verse bien cuando se encontrara con Goku nuevamente y también le gustaría ese doji aunque eso no significaba que dejaría de usar su doji tradicional de color naranja. Goki después de tomar sus pertenecías esta procedería a presionar el botón el cual abriría un portal y luego Goki procedería a meterse en este comenzando su viaje. Mientras que con Goku en los días que habían pasado desde su encuentro con aquellos ángeles los anteriores mencionados no pararían de insistirle a Goku de que se uniera a su facción y por si fuera poco los ángeles caídos y demonios ahora tendrían su vista puesta sobre Goku porque hace unos pocos días este mostró aún más poder que la vez que estuvo hablado con los ángeles en su primer encuentro. Flashback, nos encontramos en un bosque durante la noche y podemos ver como Goku estaría en presencia de unos serafines del rango más alto pues ellos habían sido enviados para tratar de convencer a Goku de unírseles a su facción. Aunque Goku este tema ya lo comenzaría a molestar pues los ángeles eran muy insistentes. Serafine, escúchame chico te recomiendo que vengas con nosotros. Esto lo diría de una manera calmada pero de forma autoritaria. Goku con una voz fría y una mirada también fría diría, ya les he dicho que quiero ir con ustedes y no sé por qué insisten tanto. Serafine, pues no puedes andarme rodeando por ahí con ese poder que tienes puedes causar un conflicto entre las tres facciones. Esto lo diría de forma seria. Goku, no me interesan sus problemas y yo tampoco pertenezco a ninguna facción y además yo no recibo órdenes de nadie. Esto lo diría con una voz aún más fría que la anterior, causando que los serafines comenzaran a tener algo de miedo contra este sujeto. Serafine, chico no te queremos llevar a las malas y no queremos tener ningún problema contigo y además no creo que puedas con nosotros ya que somos más que tú. Esto lo diría intentando contener los nervios que comenzaba a sentir por ver como Goku lo miraba. Goku al oír eso solo sonreiría de una manera un tanto malvada para luego decir, ya sé que son más que yo y también puedo notar como en el cielo hay 500 ángeles más. Eso sorprendería a los serafines que se encontraban hablando con Goku, pues al parecer el chico había notado la presencia de los otros ángeles que acompañaban al serafine, solo por si acaso pues los ángeles aún no conocían el poder total del chico en frente suyo. Serafine, entonces si sabes que somos más que tú sabes que no te puedes resistir y es mejor que vengas con nosotros pacíficamente, ya que te tenemos rodeado. Lo que acababa de decir el serafine fue posiblemente lo peor que pudo haber dicho pues prácticamente estaba retando a un saiyajin, los cuales eran unas bestias en pelea, y todavía más son Goku Kakaroto el cual era un saiyajin bastante especial. Goku al oír eso este sonreiría estilo Black mientras comenzaba a liberar poder y mientras lo hacía este dijo con una voz fría y aterradora. Ustedes no me tienen rodeado a mi yo los tengo rodeado a todos ustedes. Después de aquellas palabras la presión en el lugar aumentaría de una forma abismal, causando el miedo entre todos los ángeles que habían ido a confrontar a Goku. Pues el anterior mencionado mientras liberaba poder estos pudieron sentir como una parte de su energía se volvía maligna al mismo tiempo que dejaba salir una intención asesina bastante perturbadora. Goku se comenzaría a rodear de un aura de color blanco con ciertos toques de color negro y morado. Los serafines al ver eso y notar como el poder del chico en esos momentos era superior al líder de de los ángeles estos se aterrarían bastante pues su poder no dejaba de crecer. Y estos como su última opción decidirían hacerlo más sensato lo cual fue retirarse del lugar dejando a Goku en paz. Pues ellos eran conscientes que no le podrían ganar incluso siendo más que él. Y por curiosidad el poder que mostró Goku eran unas 4000 unidades de poder. Aunque este espectáculo no sería pasado desapercibido por las otras facciones y por el clan de Rias Gremor y la cual se preguntaba que fue ese poder. Y quien fue el ser que provocó tal cosa pues ese poder se sentía en sus territorios y esto obviamente la preocupaba por sentir como una parte de esa energía desprendía una enorme intención asesina. Fin del flashback. Goku actualmente se encontraría caminando por la noche en un parque por donde él trabaja, este solo iría pensando en un método de poder recuperarse, pues en los días que habían pasado su condición no había mejorado y cada vez era más difícil controlar esa energía Akai que lo quería destruir desde dentro. Aunque este sería sacado de sus pensamientos cuando sintió una energía conocida muy cerca de su posición la cual se estaba debilitando rápidamente. A esto Goku no le importaría en lo más mínimo y solo seguiría con su caminata, aunque unos segundos después este notaría como el cielo cambiaba. Esto le seguiría sin llamar la atención al Saiyajin pues él había visto cosas más sorprendentes a lo largo de su vida. Goku sentiría como la energía conocida venía directo hacia él para luego Goku notar como una chica castaña caía con gran fuerza enfrente de él. Goku ya sabría quién era la chica desde hace tiempo pero aún así no le sorprendería ver lo que estaba pasando. Unos segundos después Goku notaría como otras energías se acercaban para luego verse como cinco sujetos con alas de color negro hacia acto de presencia. Goku solo miraría a los sujetos con una mirada bastante fría para luego poner su mirada en Isis la cual estaba bastante herida y con un hoyo en su estómago. Los cinco ángeles caídos al notar la presencia de Goku uno de ellos diría vaya no pensaba que nos encontraríamos con un sucio humano solo nos mandaron a matar a esta patética humana. Otro ángel caído diría aún así no podemos dejar testigos hay que matarlo. Esto lo diría con arrogancia mientras sus otros compañeros comenzaban a reír malvadamente o bueno según para ellos eso era malvado. Mientras que con Isis esta estaría en el suelo viendo todo eso pero después recordaría el papel que le dio una extraña mujer para luego Isis sacar el papel y unos segundos después los ángeles caídos los cuales estaban a punto de atacar a Goku y el anterior mencionado veían como aparecía un círculo de color carmesí del cual saldrían tres chicas y un chico rubio. Goku al ver todo esto y al oír las amenazas de los ángeles caídos esto seguiría sin sorprenderse o al menos importarle en la situación en la que se encontraba. X hasta que Rías Gremory haría acto de presencia y esta notaría como la chica que había estado vigilando se encontraba gravemente herida o más bien al borde de la muerte y el chico que le había llamado la atención por su energía también se encontraba en el lugar. Luego esta vería a los ángeles caídos para luego decir con voz autoritaria ustedes ángeles caídos no tienen permiso para andar en territorio de demonios y si no se van el clan Gremory tendrá que eliminarlos. Los ángeles caídos solo comenzarían a reír burlonamente para luego decir eso no pasará demonio y antes de acabar con ustedes y esa chica déjenos tener nuestro aperitivo. Esto lo decían mientras miraban a Goku al mismo tiempo que dejaban salir una intención asesina dirigida hacia él. El clan Gremory al sentir eso se pondrían serios porque verían que esos ángeles caídos estaban a punto de atacar a ese chico el cual reconocieron como el que trabaja en el restaurante y también ese era el chico en el cual Aquino estaba interesada para practicar sus actos de masoquista. Koneko solo se pondría sus guantes mientras se ponía en pose de pelea al mismo tiempo que Kiba sacaba una de sus espadas y Aquino comenzaba a liberar rayos de sus dedos. Los ángeles caídos estarían a punto de lanzarse hacia el chico cuando todos vieron con confusión como él comenzaba a reír de una manera bastante esperuznante. Y después este decir ustedes creen que yo soy un aperitivo insectos. Los ángeles caídos al oír eso solo reirían para luego uno de ellos decir y dime que hará su mano. Esto lo dijo con una sonrisa malvada. Mientras que el clan Gremory estaba comenzado a creer que el chico estaba loco por decir esas cosas siendo un humano o eso es lo que ellos creían. X Goku solo diría con una voz de ultratumba y una mirada fría. Yo los voy a asesinar y ustedes serán mi aperitivo. Esto lo decía mientras comenzaba a elevar su poder mientras dejaba salir su intención asesina la cual causó el terror en los hay presentes. Y todos pudieron sentir como el poder de Goku comenzaba a tornarse un tanto maligno mientras una presión se sentía en el lugar. La cual comenzó a sufocar a los hay presentes. Goku solo pondría una mirada aún más fría mientras se acercaba lentamente a los ángeles caídos los cuales estaban petrificados por esa sensación que liberaba Goku. Y al mismo tiempo ver esa mirada fría la cual no mostraba misericordia, amor o incluso felicidad, en resumen no mostraba ningún sentimiento. Mientras Goku más se seguía acercando a los ángeles caídos estos retrocedían instintivamente, siendo presas del miedo. Aunque lo peor estaba a punto de suceder la cual fue la cereza del pastel pues todos ahí presentes pudieron notar como de la espalda de Goku salía una energía totalmente oscura, para luego ésta tomar la forma de Goku pero lo peor es que esta cosa, tenía una sonrisa psicópata y libera unas encaciones mucho peores que las de Goku. Los ángeles caídos no pudiendo más estos caerían arrodillados llenos de miedo, mientras el clan Gremory observaba los cuales habían tomado cierta distancia de Goku, pues ellos no fueron la excepción de sentir lo que los ángeles caídos sintieron. Mientras que Isis había sido cargado por Koneko. Mientras ellos observaban rías diría en un tono bajo y con claro miedo en su voz a su séquito. De él es la energía la cual mi hermano me dijo que buscara, él es el dueño de la energía la cual había llamado la atención de todas las facciones. Pero esta sensación es peor que la anterior. El séquito de rías solo escuchaba en silencio pues ellos no podían formular palabra, hasta la masoquista de Akeno no pudo aguantar aquellas sensaciones que el chico liberaba. Mientras con Goku él se encontraba en frente de los cinco ángeles caídos los cuales estaban aterrados y ellos lo único que podían decir es. Tu eres el dueño de esa energía que sentimos hace unos días. Que demonios eres. Esto lo decían con miedo. Goku al oír eso este solo diría. Mientras hacía una espada de ki en su mano. Yo soy un saiyajin. Después de estas palabras Goku comenzaría a torturar a los cinco ángeles caídos quitándoles las alas a cada uno, desmembrándolos y deformándolos con uno que otro golpe que Goku les daba. Y para el final decapitarlos. El clan Gremori estaría horrorizado al ver tal cosa y también Isis la cual todavía de milagro seguía viva pero muy débil. Ellos pudieron ver como la sombra que tenía Goku en su espalda por cada cosa que hacía esa cosa hacía gestos y caras bastantes perturbantes. Y otra cosa que también horrorizó al clan Gremori fue ver como Goku hacía todo eso sin mostrar algún sentimiento o remordimiento. Todo eso lo hizo a sangre fría sin sentir pena por aquellos ángeles caídos. Goku al terminar de hacer todo eso este solo desaparecía su espada de ki al mismo tiempo que la sombra en su espalda igual se desvanecía. Luego Goku miraría al clan Gremori los cuales se encontraban bastantes tensos pues ellos vieron de lo que ese tipo era capaz. Unos segundos después Goku solo se daría la vuelta sin importarle esos chicos. Aunque cierta pelirroja lo detendría para preguntarle. ¿Quién eres? Esto lo diría intentando soñarse día pero los nervios le ganaban. Goku al oír eso este solo la voltearía a verla con esa mirada fría para luego retomar su camino. Rías al ver que el chico no dijo nada esta diría. Tenemos que hablar no puedes andar por ahí y también te tengo una propuesta. Esto lo diría aún con nervios aunque ella trataba de hacer lo que su hermano mayor le dijo lo cual fue que. X ella tenía que encontrar al dueño de esa energía e invitarlo a formar parte de los demonios aunque otra orden fue no atacarlo pues hasta ahora no conocían su poder máximo y no sabían de lo que era capaz. Goku solo diría sin voltear a verla. No me interesa después de esas palabras Goku encendería su aura de ki saliendo volando a una gran velocidad sorprendiendo a el clan Gremori porque ese chico podía volar sin alas y lo más sorprendente era que lo podía hacer a una increíble velocidad. Unos segundos después Rías suspiraría del alivio por ver que no pasó a mayores pero luego vería los cadáveres de los ángeles caídos. Aunque luego esta diría con eco quiero que mantengas vigilado a ese chico él es el dueño de la energía que se sientó unos días antes. Y mi hermano me dio la misión de encontrarlo y reclutarlo. Con eco solo acentiría. Mientras que Kiba solo sentía un mal presentimiento sobre ese chico. Aunque luego el clan Gremori procedería a recitarse no sin antes destruir los restos de los ángeles caídos. Fin del flashback. Esto era lo que estaría recordando Goku pues la noche pasada fue algo movida aunque luego él dejaría eso de lado para seguir trabando en el restaurante. Mientras que en otro mundo con Goki. Vemos como un portal se abriría en un bosque y aparentemente era de día. Goki saldría de ese portal y lo primero que notaría es que ella se encontraba en un bosque. Goki después de salir esta procedería a concentrarse y unos segundos después esta soltaría un grito. X convirtiéndose en el SSJ1 causando un temblor en la zona y también causando que el clima se cambiara un poco. Goki al ya estar transformada esta decidiría estar así por un buen tiempo en lo que controlaba la ira que la invadía cada vez que se transformaba. Goki después procedería a caminar por el bosque por un buen tiempo y mientras caminaba Goki sentiría que en el planeta habían varios tipos de presencias aunque los presencias que sentía eran superiores a las de un humano normal. Goki seguiría caminando hasta que llegó a lo que parecía una aldea. La Saiyajin se vería extrañada por el tipo de casas que habían pues para ella las casas se veían bastante antiguas pues estaban hechas de madera. Ella solo caminaría por la aldea siendo observada por todos en especial por los hombres. Pues para ellos Goki era una belleza nunca antes vista pues ese cabello que parecía de color dorado junto a sus ojos de color esmeralda encantaron a muchos hombres aunque unos de extrañarían por el tipo de ropa que ella llevaba. Pues era como el doji de Black. A Goki esto le causaría una pequeña molestad pues ella podía sentir la mirada lujuriosa viniendo de algunos hombres y eso la molestaba algo pues ella solo quería a un hombre. Y ella solo le mostraría su cuerpo a una sola persona la cual era Son Goku. Pero dejando eso de lado Goki trataría de buscar un lugar para donde pasar el resto del día. Y ella solo comenzaría a buscar un lugar donde poder alojarse. Y al cabo de unos minutos de andar por la aldea esta encontraría un establecimiento donde al parecer ella podía alojarse una noche. Cabe decir que antes de que Goki se fuera del palacio de Daishinkan el anterior mencionado le habría dado dinero de cada lugar al que iría y también le explicaría en qué orden debía usar el dinero. Goki al ya estar enfrente del recepcionista esta solo procedería a sacar una de las bolsas de dinero que tenía con ella. Para luego preguntar cuánto cuesta una habitación. El hombre al ver a Goki este se le quedaría viendo de una forma no muy santa pero después procedería a decirle la cantidad. Goki con ya algo más de molestia procedería a sacar la cantidad pedida por el hombre para luego entregarle el dinero. El hombre al ya recibir el dinero este solo lo tomaría y después el hombre le procedería a darle las llaves de la habitación no sin antes indicarle el lugar donde se encontraba. Goki las tomaría para después retirarse siendo observada por el hombre. La Saiyajin al llegar a la habitación esta solo procedería a acostarse en la cama para descansar algo. En lo que el botón estaba listo para ir a la siguiente habitación. Unas horas pasarían desde que Goki se quedó dormida y ya era de noche. Para luego esta comenzara a despertar y lo primero que notaría fue como las presencias de la aldea se encontraban alteradas y además había otras energías bastante desagradables. Ella sin más procedería a salir del establecimiento y al salir notaría como la aldea se encontraba en un caos y no solo eso pues habían unos hombres muertos. En las calles y por si fuera poco Goki notaría como unos seres de color verde sacaban a las mujeres de las casas poniéndolas a todas en un punto específico. Goki al ver eso ella procedería a transformarse nuevamente pues ella se había destransformado para dormir. Goki simplemente comenzaría a caminar viendo la destrucción que habían causado esos pequeños seres de color verde y también escucharía los gritos de algunos hombres al ser asesinados por esos seres. Los duendes al ver a Goki estos pondrían una cara bastante perturbante y pervertida. Unos segundos después los duendes comenzarían a rodear a Goki la cual se encontraba bastante molesta de ver como esas cosas la veían. X las mujeres las cuales habían sido puestas en un punto específico se sentirían mal por Goki pues ella era una belleza y ellas creían que iba a ser violada. Los duendes sin esperar más se lanzarían contra Goki la cual se trataba de contener para no causar algún daño a la aldea con su poder. Un duende trataría de agarrarla de los brazos mientras otros dos se ponían atrás de ella con intenciones de quitarle la ropa. Pero Goki simplemente le soltaría un golpe al duende que la trataba de agarrar de los brazos y a consecuencia de eso este saldría volando hacia una casa aunque también por la fuerza del golpe este moriría instantáneamente. Los dos dos duendes al ver eso estos retrocederían un poco esperando a que más duendes se acercaran para que puedan someter a Goki. Y justamente eso fue lo que pasó más duendes comenzarían a acercarse con caras lujuriosas. Goki simplemente los observaba mientras contenía su ira y también pensaba en Goku pues ella hacía eso como una forma de relajarse porque ella siempre se sentía bien cuando Goki estaba con el Saiyajin. Aunque luego ella notaría como un grupo muchísimo más grande de duendes la atacarían. Todos los duendes la comenzarían a atacar desde distintos ángulos intentando someterla para poder quitarle la ropa y luego proceder a violarla. Aunque los duendes cometerían el peor error un error el cual les costaría la vida el cual fue que uno de ellos intentaría destrozar o quitar a la fuerza la cinta de color rojo que le había dado Goku en el último día que lo vio y la cual el mismo Goku dijo que eso era algo muy importante para él pues eso era un recuerdo de su abuelito Son Gohan. X Goki al notar como uno de los duendes trataba de quitarle y romper la cinta que le dio Goku esta se llenaría de ira pues para Goki eso se había convertido en un objeto muy atesorado por ella por ser algo que le recordara a Goku. La Saiyajin estaría aún más llena de furia que la anterior vez y ella simplemente pondría una cara bastante molesta comenzado a eliminar a los duendes que la atacaban de un simple golpe el cual los mandaba a volar a una grande distancia. Las rehenes estarían impactadas por ver como una hermosa mujer prácticamente estaría barriendo el suelo con los duendes de una forma muy humillante y también algunos hombres los cuales habían salido de sus casa pues ellos apenas pudieron con los duendes que los habían atacado. Mientras con Goki ella al terminar de eliminar a los duendes esta sentiría como había aún más de esas cosas en la aldea y esta sin más implente comenzaría a dirigirse a las casas donde sentía esas presencias y al hacerlo esta vería con molestia como unas mujeres eran violadas por esas cosas y también al ir de casa en casa eliminando duendes esta podría notar como algunas mujeres se resistieron contra los duende aunque eran muy pocas las que pudieron soportar un tiempo sin ser violadas aún. Goki al cabo de unos momentos de haber terminado con los duendes en las casas los cuales habían sido asesinados por golpes o rayos de la muerte. La Saiyajin solo saldría de la casa notando como había tres duendes mucho más grandes que los anteriores aunque a la Saiyajin eso no le impartía pero a los aldeanos si pues ellos no sabían de la fuerza de una mujer Saiyajin. Goki simplemente se dirigiría hacia ellos al igual que lo hacían los duendes y después estos se lanzarían contra Goki la cual simplemente les metió una patada a cada uno para mandarlos a volar contra unas rocas matándolos en el acto. Esto sorprendería aún más a los aldeanos que se encontraban afuera de sus casas pues ellos al ver como los duendes habían sido acabados por esa hermosa chica. No sabían qué hacer o qué decir ante eso aunque luego los anteriores mencionados verían como unos duendes restantes con lo que parecían arcos le apuntaban a Goki. La cual la anterior mencionada solo los miraría fríamente los duendes ante eso solo le dispararon. X pero las flechas serían detenidas por los dedos de Goki la cual solo observaría a la flecha para luego tirarlas al suelo. Los duendes al ver eso ellos comenzarían por primera vez a sentir miedo contra una mujer pues ellos vieron como esa mujer practicante asesinó al resto del enjambre por ella misma y lo peor es que lo hizo sin mostrar cansancio. Los duendes instintivamente comenzarían retroceder dándose cuenta que ellos no eran el depredador sino lo que en realidad eran ellos es la presa. Goki simplemente comenzaría a caminar hacia los duendes los cuales retrocedían a cada paso que Goki daba. Los duendes en cierto punto se darían la vuelta intentando huir de su depredador pero para su mala suerte estos verían como su depredador ya estaba enfrente de ellos. Los duendes por el susto se tropezarían siendo observados por Goki la cual solo alzaría uno de sus dedos para luego decir. El único que me puede ver como mujer es mi Goku Kun y ustedes cosas horribles han violado a muchas mujeres de esta aldea e intentaron violarme a mi también así que las eliminaré. Esto lo diría con una voz seria y penetrante al mismo tiempo que asesinaba a los duendes con un rayo de la muerte. Todos los aldeanos al ver como una chica prácticamente acabo con todos los duendes estos no sabrían que decir. Solo se quedarían impresionados por ver tal cosa y algunos se comenzaron a preguntar si ella era alguna exploradora o algo por el estilo. Goki al ver como la miraban esta solo suspiraría para luego darse la vuelta e irse al establecimiento donde ella se quedaba. Esto lo hacía mientras era observada por todos los aldeanos que sobrevivieron al ataque de los goblins. Mientras tanto en el mundo de DXD con Goku. Él se encontraba trabajando hasta que sintió que unas presencias conocidas se acercaban al establecimiento y también otras presencias que no conocía aunque unos momentos después se vería como en la entrada principal entraba el clan Gremori junto con el clan Citri pues a ellos también se les había encomendado encontrar al dueño de la energía que se sintió hace unos días y tratar de convencerlo para que se uniera a los demonios y también para ver sus intenciones de este ser. X Goku al ver eso este no le importaría en lo más mínimo y solo el Saiyajin vería como todos ellos se sentaban en una mesa grande. También cabe decir que en este punto Isis ya ha sido reencarnado como un demonio y también Rias ya le ha explicado sobre el mundo sobrenatural y también sobre su misión que tiene encomendada para hacer que el ser ahora identificado como son Goku se una a los demonios y también para ver sus intenciones. Goku solo se les acercaría con libreta en mano para poder tomar sus órdenes aunque cuando este se acercó Goku notaría como todos esos chicos lo miraban. A Goku no le importaría en lo más mínimo pero luego diría que van a ordenar. Esto lo decía fríamente y con una cara inexpresiva. Isis solo lo miraría un tanto desconcertada pues ella claramente recuerda lo que sucedió la noche anterior y ella todavía no creía que Goku hiciera todo eso a unos ángeles caídos. Y con el resto de los miembros del clan Gremori estos estarían serios al igual que el clan de Sona pues el clan Gremori les había contado lo sucedió en la noche anterior cuando atacaron a Isis la nueva peón de Rias Gremori. Mientras que con Rias esta recordaría algo. Flashback. Podemos ver como Rias se encontraba hablando con su hermano sobre lo que pasó ayer en la noche. Rias y eso es todo Onizama. X el hermano de Rias al escuchar eso este se sorprendería pues por palabras de su hermana el sujeto con el quien estaban tratando era bastante peligroso pero luego este diría. Rias ya sabes lo que tienes que hacer también recibirás apoyo de Sona Citri esto lo decía seriamente. Rias solo acentiría para luego verse como su hermano se despedía de ella y así acabando con la comunicación. Fin del flashback. Y con Sona Citri esta estaría recordando algo igualmente. Flashback. Hola Sona Chan y te estoy llamando porque aparentemente el clan Gremori pudo encontrar al dueño de esa energía que sentimos hace unos días y necesito que la ayudes en esta misión. Pues no sabemos cuáles sean las intenciones de ese sujeto y eso sería todo Sona Chan cuídate. Sona solo acentiría sería a las palabras de su hermana para luego verse como Serafan cortaba la comunicación con su hermana. Fin del flashback. Ahora vemos como Rias y Sona Citri tomaban una botanada de aire para luego decir las dos al unísono. ¿Quién eres y qué es lo que quieres en este territorio? Esto lo decían seriamente. X Goku al oír eso y al notar como el clan Citri y el clan Gremori lo miraban este no le importaría en lo más mínimo. Y él solo procedería a decir no tengo por qué contarles mis asuntos y además solo vinieron para eso o van a ordenar algo. Esto lo decía con una cara inexpresiva no importándole mucho lo que estos chicos quieran saber sobre él. Y si salver eso está solo se le quedaría mirando a Goku internado pensar una razón de qué quién o qué era ese chico que le había llamado la atención. Mientras que con el clan Gremori y Citri los reyes de los respectivos clanes anteriormente mencionados decidirían ordenar algo para poder quedarse más tiempo en el establecimiento y de esa forma poder observar el comportamiento de Goku y también determinar si es una amenaza o no. Después Rias y Sona procederían a ordenar algo de comida siendo seguidas por sus respectivos planes. Goku solo anotaría lo ordenado para después retirarse a la cocina para dejar las órdenes. Goku al irse esta Rias diría. Como lo ves Sona esto lo diría seriamente. La anterior mencionada solo diría cuando me dijiste que al sujeto que teníamos que vigilar era alguien inexpresivo esperaba que fuera como tu torre. Pero me equivoqué es la primera vez que había a alguien tan inexpresivo y frío. Rias al oír su opinión esta sentiría para después proceder a ver a sus esclavos y luego decir. Y ustedes que creen chicos. Kiba solo diría ese sujeto no me da bueno espina en especial por lo que sucedió ayer en la noche. Kiba al terminar esas placaras todo el clan Gremori recordaría como Goku asesinaba y torturaba a esos 5 ángeles caídos de una forma bastante sádica. Ellos al recordar eso les entraría algo de miedo de pensar de lo que era capaz Son Goku. El clan Citri al ver como todos los miembros del clan Gremori se ponían estos medios sabían la razón pero al parecer contar lo sucedido no es lo mismo al haberlo vivido de primera mano. Unos segundos un tanto incómodos pasarían en la mesa con los jóvenes demonios hasta que Isis diría. Yo tengo curiosidad de saber quién es Goku Kun y lo que él es. Pues Rias me dijo que él no era un demonio ángel o ángel caído. ¿Verdad Rias? Esto lo decía mientras miraba a Rias. La anterior mencionada solo acentiría para después decir. Hasta ahora no sabemos lo que es y por eso necesitamos tenerlo vigilado. Pues atacarlo no es una opción no creo que podríamos ganarlo y todavía no conocemos el límite de su poder. Esto lo decía bastante seria. Aunque luego Rias vería a su reina para preguntarle. Y tú que crees aquel a la primera vez que conocimos a ese chico él te había llamado la atención que me puedes decir ahora. Akeno al oír esa pregunta esta solo diría. Bueno Boucho aún me sigue llamando la atención Goku Kun pero me da algo de miedo ese chico esto lo decía con una risita. Rias al oír eso solo suspiraría pues ella conocía la razón por la cual a que no le llamó la atención Son Goku. Aunque luego Rias vería a su única exclava que no ha dicho nada para luego preguntar. Y tú que crees con Eko la anterior mencionado solo diría. Yo tengo intriga por saber que era esa sombra que se formó detrás de Son Goku. Pues esa cosa daba más miedo que Son Goku. Esto lo decía con su típica expresión y tono de voz. Pero en el fondo de su ser. Ella tenía una profunda preocupación por lo que podría pasar con ese sujeto. El clan de Mori ya no diría nada pues ellos tenían la misma pregunta. Aunque todos serían sacados de su plácida por cierto Saiyajin el cual se les acercaba con sus órdenes. Y al estar ya ahí este solo procedería a dejar las órdenes de todos para luego irse caminado aunque. Mientras Goku se retiraba caminando este comenzaría a sentir como la energía a que se comenzaba a descontrolar. Causando que este pusiera una cara de dolor mientras rayos de color morado salían de su cuerpo. Esto sería notado por todos los jóvenes demonios los cuales verían con intriga a Son Goku mientras se preguntaban que es lo que le estaba pasando y por pura suerte ellos eran los únicos clientes en ese momento. Goku después procedería a sostenerse su cabeza con fuerza mientras ponía una cara de dolor pues eso de verdad dolía bastante. Aunque los rayos morados seguían aumentando cada vez causando que Goku tuviera más dolor haciendo que este comienzase a dar pequeños quejidos de dolor mientras era observado con aún más intriga por los demonios. Aunque repentinamente los rayos de color morado se esfumarían pues habían podido ser controlados con mucho esfuerzo por el Saiyajin pues si no los controlaba era probable que causara un desastre en ese planeta. Después de esto Goku se pondría recto dirigiéndose a la salida pues ya había acabado su turno. Los demonios al ver eso estos rápidamente se pararían de sus lugares viendo como Goku salía por la puerta principal pues ellos ahora tenían aún más preguntas las cuales ellos querían una respuesta y una explicación de lo que son Goku era. Los demonios al salir del establecimiento buscarían con la mirada a Goku notando como este había desaparecido. Rías al ver eso esta solo suspiraría mientras le decía a Sona. Desapareció. La anterior mencionada solo acentuaría para luego mirar el atardecer y decir. Tenemos que tenerlo vigilado y tenemos que acercarnos a él de alguna forma para ganarnos su confianza. Esto lo decía seriamente. Rías al oír eso solo acentiría para luego proceder a mirar el atardecer con Sona y preguntarse en sus pensamientos. ¿Quién eres son Goku? Mientras que en otro mundo con Goku. Ya habría pasado la noche y al día siguiente esta recibiría agradecimientos por parte de los aldeanos los cuales estaban muy agradecidos con ella por haberlos salvados de los goblins aunque si hubo una que otra mujer violada y algunos hombres murieron pero no eran muchos gracias a una hermosa mujer llamada Goku. La anterior mencionada solo diría que no fue nada con algo de pena pues ella no estaba acostumbrada a recibir tantos agradecimientos y eso la hacía algo incómoda. Aunque eso no sería lo único que recibiría pues algunos hombres solteros de la aldea intentarían cortejarla o al menos hablar con ella de un tema en concreto el cual eran las relaciones. Pero Goki simplemente rechazaría a todos los hombres que se le acercaban con esas intenciones rechazándolos de una manera bastante seria y algo fría. Pues todos los hombres al decir la primera palabra Goki rápidamente los interrumpiría mientras decía muy secamente. No me interesa y yo amo a alguien. Después de eso Goki simplemente se alejaría de sus pretendientes dejándolos con las palabras de alguien aunque por supuesto eso también entristeció a algunos hombres pues ellos de verdad querían intentar algo con esa chica. Aunque la razón por la cual Goki decía eso era para dar a entender que ella ya le pertenecía a alguien más y que por nada del mundo cambiaría a esa persona la cual su nombre era Son Goku, su primer y último interés amoroso. La Saiyajin actualmente se encontraría en una montaña cercana y lo que ella buscaba era relajarse y tener un momento para ella y también para pensar sobre algunas cosas o más bien sobre cierto Saiyajin y Goki mientras pensaba en su Saiyajin ella estaría mirando el cielo mientras se tocaba su pecho sintiendo como al pasar de los días se acercaba a algo que tanto anhelaba desde que Goku se fue el cual era su reencuentro con su Saiyajin. Y para último decir pronto nos volveremos a ver Goku kun esto lo decía con una dulce sonrisa pero con una pequeña lágrima la cual era de felicidad. Fin del capítulo y espero que les haya gustado este capítulo urgente y también quiere decirle que el siguiente sábado subiré la maldición de un Saiyajin y bueno creo que eso sería todo así que hasta la próxima.